¿Cómo sería una clase de una otra forma que permita estar al acorde con estas famosas rúbricas de facilitación del aprendizaje? Entonces, ¿cuál es la primera parte importante? Conocer las cinco rúbricas. Rapidito nomás, ¿qué nos pide? ¿Qué debemos desarrollar? ¿Dónde están los puntos más resaltantes de esta rúbrica? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Es importante. Rapidito, se lo voy a explicar y luego ya explicar una clase cómo debería ser con este proceso. Entonces, vamos a empezar con la primera rúbrica, ¿no? La primera rúbrica se llama Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de revisaje. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar un conjunto de actividades importantes que permita que el estudiante, pues, participe en clase. Cualquier actividad va... Aquí vamos a mirar cómo el docente invita a participar a los estudiantes y los estudiantes están involucrados. Están haciendo sus tareas, están respondiendo preguntas, están de repente construyendo algo, están trabajando en equipo, están leyendo todas las acciones donde el niño está inmiscuido en desarrollar la actividad o la acción que el profesor presenta en la clase. Entonces, diríamos que estamos buscando un profesor que está, diríamos que, desarrollando esta importante rúbrica. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Porque yo soy un evaluador externo. Yo soy un evaluador que ha sido formado en esta propuesta. Que tengo la dicha de haber aprobado un curso, de haber aprobado otra certificación. No hay otra certificación, sino también la voy a aprobar. Desde luego que sí, porque tengo que desarrollar esto. Si no, no tendría autoridad para explicar esto, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo es importante lo que vemos? Si a mí me dicen, profesor Enrique, ven evaluado este profesor en rúbrica. Yo encantadísimo. Pues yo tengo que observar qué es. Primera importante acción del profesor, tiene que buscar actividades que sean activas, ¿no? Que permitan que el niño esté atento. El niño profesor, sí que está conversando con sus estudiantes, está conversando. Y los chicos están observando al profesor, haciendo con su cabeza, acentuando, que está claro, no está claro. Y entonces diríamos que el profesor está captando la atención. Sí. Si el profesor, a partir de eso, comienza a invitar a que pregunten y los chicos comienzan a responder. ¿Están participando el estudiante? Claro, lo está involucrando. Entonces, es importante que busque acciones para que el niño se involucre. Ya sea una pregunta, ya sea de repente una lectura, ya sea de repente un dibujo, ya sea un esquema, ya sea construir alguna maqueta, ya sea desarrollar un rompecabezas. Todas las actividades donde el niño está participando directamente, diríamos que está involucrando al estudiante. Muchas veces cometemos el gran error. Por ejemplo, eso no es correcto. A veces estamos en una sala y hay un niño que participa mucho y que le gusta responder, 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 responder. Y, 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 y asolapa lo resto. Y, y los tapa el resto. Y nosotros, porque queremos ver que sí, que nos están viendo, que estamos participando, nos agarramos el ping pong con ese estudiante, ya sea hombre, mujer. Y le pregunté, le pregunté, le pregunté, le pregunté, le pregunté, le pregunté, ¿no? Y a veces cuando le pregunto a otro, dicen, no, profesor, si ya le ha respondido todo a él. Pues, ¿qué va a responder si todo lo respondió Carlitos, Manuelita, Albertito, lo respondió todo? Entonces, ese es el error. Eso no podemos hacer, amigos. ¿No? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, de una u otra manera, no podemos hacer un ping pong. Un ping pong. ¿Ya? Entonces, allí diríamos que lo que tenemos que, si bien es cierto este niño, tiene que participar, pero hay que, hay que, hay que, hay que invitarlo a participar. Hay que muy sutilmente decirle, interesante, vas a participar, pero hay que dar la oportunidad a otros compañeros. Para que no hagamos ese ping pong. Porque si tú haces un ping pong, pues, va a sacar un error, que va a hacer que tus estudiantes, pues, la proporción de todos los estudiantes, no logren alcanzar un porcentaje alto. Porque para lograr un porcentaje alto en rúbricas o un nivel cuatro, pues, tiene que ser un noventa por ciento para arriba. Del ochenta y cinco por ciento para arriba, es nivel tres. Del cincuenta por ciento hasta para arriba, es en el nivel dos. Y menos del cincuenta por ciento es en el nivel uno. Entonces, yo tengo que ganar el máximo que sería un nivel cuatro. Entonces, para eso, yo tengo que lograr que mis actividades involucren, participen mis niños, las preguntas que yo haga, de repente que todos, de una otra manera, diríamos que deben de aprovechar para responder, ¿no? Y también, ¿qué pasaría si un estudiante, este, de repente no tiene ganas de participar? Yo tengo que invitarlo. Pero él, este, no participa, se acuesta, de repente no quiere participar. De, tengo diez estudiantes que van a, van a, voy a dar mi examen de, de rúbrica para mi nombramiento y tengo diez. Y si uno, uno no participa y entonces serían nueve. Y nueve es el noventa por ciento. Entonces, ya no se puede hacer nada por un niño caballero. Pero, pues, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que, no pueden abandonar un niño, por un niño no pueden abandonar a toda la clase. ¿Me explico? Entonces, tienen que buscar la forma muy estratégica de que si ese uno quiere participar, invitarlo a participar. ¿Cómo lo invito a participar? De repente, con una pregunta, con una acción, algo por el estilo, para que, buscar que el niño no pueda ingresar otra vez a la acción de trabajo y pueda participar. Lo voy a hacer esto muy, diríamos que muy escueto, porque esto, estos dos días de rúbrica, por si acaso, cuando yo trabajo con rúbrica, son dos días de explicación. Pero lo sé muy resumido. Otro elemento importante que necesitamos trabajar es la comprensión del sentido de utilidad. O sea, que yo tengo que buscar en cualquier momento de la clase, darle un sentido de utilidad al propósito de mi clase. Entonces, como lo general, lo más fácil es, primero busco problematizar, como van a ver, segundo busco saberes previos, tercero busco buscar reflexión con los niños a través de preguntas, diríamos, de conflicto o preguntas reflexivas. Y luego que ya, ya ellos han entendido una idea de lo que se va a trabajar, lo invito a que ellos declaren el propósito. Ellos tienen que declarar el propósito, ¿no? Normalmente cometemos el gran error. De frente venimos con nuestra hoja, este es el propósito, ¡plac! Oh, matantes todo. La idea del propósito es que ellos los descubran a partir del proceso anterior de problematizar lo que vamos a desarrollar. Para que ellos entiendan qué tipo de aprendizaje posiblemente vamos a desarrollar. Es muy importante eso. Cometemos el error. Ya vemos esa escuela, diríamos que tradicional, de que veníamos con el papelote y lo colocábamos el propósito. Ese ya no es. Eso rompe todo el sentido reflexivo, que es muy importante en esta primera etapa. Y que puedo ganar puntos importantes. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que aquí necesitamos algo importante. Necesitamos que buscar que el niño, por inducción, busque entender alguna idea del propósito. Desde luego que el niño no te va a decir exactamente el propósito. No es la idea que te lo diga tan igual. Sino que por lo menos de algunas pistas, por lo menos importante que el niño busque alguna idea relacionada al propósito. Nunca te lo va a decir. Pero si no lo dice, nunca te lo va a decir. Y si tú no lo dices, tú lo guías para que él te lo busque a una idea. Le das unas pistas. No le dices el propósito. Le das unas pistas para que el niño pueda encontrar la respuesta a ese propósito. Que desde luego tiene una idea, porque ya habrá trabajado un proceso previo. Eso lo vamos a explicar de acá, ¿ya? No se preocupen. Entonces, una vez que ya declara el propósito del niño, el propósito ya le dice muy bien. Ya redondea la idea. Y le dice muy bien, el propósito es este. Claro, tomando la idea de Juancito, de Manuelita, de Albertito. Entonces, comienza ya a declarar el propósito en sí. Lo correcto que es el propósito. Entonces, aprovecha. Ojo, y aquí es importante. ¿Por qué le digo eso? Aprovecha y decirle. Y entonces, ya después de que se me han dicho algunas ideas del propósito. Ya después de que yo ya centré la idea sobre el propósito. ¿Cuál será? ¿Por qué será tan importante trabajar este aprendizaje? ¿Por qué será tan importante lograr este propósito? Entonces, el niño te va a decir, por eso, por esto, por esto, por esto. Y entonces, ya estás logrando el otro elemento importante que pide rúbricas, que es la comprensión del sentido de la utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos son tres requisitos que tienes que lograr para lograr el nivel más alto en rúbricas, que sería el nivel 4. Profesor, ¿y de qué otra forma se puede trabajar el sentido de utilidad? Solamente diciéndole, ¿y por qué es importante? Ustedes también, profesor, el profesor también le puede decir, chicos, el propósito es importante por esto. Sí. Entonces, si de repente no te da el tiempo, de repente quieres decirlo directamente, ya después de que me han dicho el propósito. Bueno, chicos, les digo, el propósito es este. Este propósito es muy importante. ¿También es válido? Claro. ¿Tengo que hacer las dos? ¿Que los chicos lo digan? No, cualquiera de las dos es válida. Para lograr este punto importante es, el estudiante lo dice, tú lo puedes decir, o durante la clase, de repente relacionas un aspecto de la clase con el contexto del niño y también le das un significado, un sentido de utilidad. ¿Cómo así, profesor Enrique? Muy fácil. Por ejemplo, si tú vas a trabajar de repente las fracciones, ¿no? O vas a trabajar de repente, ¿no? Las fracciones, o vas a tú, a tú, les explicas, chicos, a ver, les voy a poner un problema. Le dices, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se van con su hermana, con su papá y su mamá a la pollería? ¿Y qué piden hoy en la pollería, profesor? Le pedimos un cuartito cada uno, un cuartito cada uno, ya, y ese cuartito juntándole, ¿cuánto haría? Un pollo, muy bien. Y si fuéramos, ya no fuéramos cuatro, y si fuéramos ocho, de repente se va la prima, el primo, la tía y el tío, y todos se juntan, y con un pollo, con un mismo pollo, porque ya no les alcanza plata. ¿Cómo dividirían ese pollo entre los ochos? Ay, nos toca un octavito, pero, profe, poquito, pero nos gusta, un octavito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa actividad está muy relacionada al tema de fracciones. Entonces, si mi concepto, mi tema, si mi propuesta es trabajar las fracciones, y yo presento una propuesta como tal, entonces el evaluador, que debe manejar bien esto, porque cualquiera no es evaluador, tiene que saber muy bien, y tiene que tener buen ojo, buen oído, para captar toda actividad, cuál es la intención. Y yo digo, wow, yo si estuviera como evaluando, digo, wow, con esta actividad, y está buscando la comprensión, el sentido de la utilidad, la importancia, cómo contextualiza con este ejemplo, el sentido del tema, el sentido del aprendizaje, todo, mira, qué interesante. Entonces, yo le he valido, le doy punto en esa parte importante. Entonces, si ustedes, maestros, de una otra manera, ojo importante, generan actividades, que todos los chicos están participando, desarrollando, están atentos, respondiendo preguntas, desarrollando un dibujo, dejando un esquema, armando algo importante, de repente leyendo, están involucraditos, entonces, excelente, son acciones que están promoviendo que participen. Y también, ven, ¿cuántos participan? De los 20 que tienes, ¿cuántos participan? Porque esto va a ser un porcentaje. Y si algún niño no participa, ¿qué haces tú para involucrarlos? Pero si un niño no participa, ¿me van a bajar? Te bajan siempre y cuando tú no lo vuelvas a involucrar. Pero eso, pero vuélvete, lo vuelves a involucrar. Pero eso, pero lo vuelves a involucrar. ¿Ya no quiere participar? Ya, pues, caballero, tienes que dejarlo, dejarlo para, de otra manera que ya no puedes dejar de abandonar el resto, para que puedas dejar, dejar ese propósito. Profesor, pero lo que usted dice, está equivocado. Yo le voy a dar un ejemplo para que entiendan que no estaba equivocado. Cierta parte, un día, como estaba monitoreando a directores, le digo al director, vamos a la clase de una maestra, maestra en inicial. Ya, vamos a la clase. Entonces, le dice a la maestra, maestra, vamos a entrar a su clase, vamos a monitorear con rubricas, excelente. Durante la clase, había una niña que quería pintar igual con las crayolas, con la cajita que tenía su compañera. Y la profesora se va al estante y comienza a buscar, acá está la crayola. No, pero no tiene la punta, no tiene este color, no tiene este... Y la profesora se iba a buscar, otra vez se demoraba, mientras que los demás niños estaban haciendo otras cosas. Y agarraba otra vez la cajita y pa, pa, pa. Niña, no, no, pero quiero esto. La niña caprichosísima. Entonces, ¿qué pasó? La profesora le dijo a la auxilia, le digo, haz tu asamblea y conversa, hazle por ir a cantar. Dejó todo su propósito, tu acción, por sentarse a ella, a que dibuje, a hacerle su... A estar acompañándola ahí a toda la clase. Y cuando yo le digo, profesora, ¿y por qué hizo eso? Ah, es que profesora, a los niños no se les puede abandonar. Pero abandonó a los veinticinco, a los veinticuatro de los veinticinco. O sea, por uno, abandonaste a todo. La pregunta es, esta niña estaba manipulándolo, ¿sí? ¿Estaba jugando con usted o no? Sí, estaba buscando su capricho, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasó a usted? Usted se centró en ella, en toda ella, y dejó a veinticuatro. Perdió su propósito, su clase, su secuencia, por dedicarse ahí, por pensar que a la niña no se le iba a abandonar. Abandonó a veinticuatro. Abandonó a veinticuatro, por dejarla. Entonces, ese no se puede hacer, amigos. Si un niño no quiere participar por muchas cuestiones, salvo que esté enfermo, que es diferente. Por otras cuestiones de capricho, de rebeldía, pues, caballero, pues, no puedo centrarme en ella por desarrollar el otro. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque la rúbrica te evalúa de tres aspectos. Y el desarrollo de las acciones, que la mayor proporción de estos estudiantes, de noventa para arriba, pueda, de una u otra manera, participar, y la otra, ¿qué? Desde ese sentido de utilidad. Eso es importante. Entonces, si tú has cumplido con estos propósitos, importante, de tal manera que te va a permitir a ti alcanzar el nivel cuatro. Profesor, ¿y qué pasaría si yo tengo un niño, este, diríamos que con síndrome de Down, o un niño con Asperger? Y justo ese día me toca mi clase y me están evaluando. Ese niño no participa. Cuando encuentras un niño con ese tipo de características, pues, el porcentaje ya baja. Ya no es noventa por ciento. Ya te baja a ochenta y cinco por ciento. O sea que ese niño está incluido dentro de ese proceso porque tenemos que tener en cuenta que a veces es difícil. O sea, ya no es noventa por ciento. Vas a perder a uno. De repente pierdes a otro. Pero ya, pero no vas a hacer, si pierdes a dos, ya no vas a hacer de repente, como se llama, no van a ser dos. Si no va a ser ya, no va a ser uno, sino va a ser dos, pero tu porcentaje baja. O sea, vas a tener la facilidad de que puede llegar al nivel cuatro porque el porcentaje por ese niño va a bajar, ¿no? Va a bajar un ochenta por ciento por ahí. De tal manera que, de alguna forma, ese niño está incorporado a ese porcentaje. A veces los niños sí participan. Y no, entonces, mamita ayuda. Porque el porcentaje baja, pero ese niño sí participa. De repente, dos niños, digamos, entre comillas, que no tienen esos problemas, pues realmente no participan. Ven, ven, ven. Por el hecho de tener ese niño, te favorece. ¿Cierto? Importante. Entonces, amigos, ya hemos visto que tenemos algunas características importantes de estas rubricas. Ya quieres avanzar porque la idea es explicar una clase por esto. Pero vamos a explicar. Las dos. La rubrica dos es importante porque tenemos que ver si generamos o no pensamientos de orden superior. Razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. ¿Cómo me doy cuenta que está razonando el niño? Porque ante un hecho, genera supuestos, inferencias, análisis de algo. Te da alguna idea de lo que podría ocasionar ese problema. No te da un punto de vista, no. Si no, te da una respuesta y dice, puede ser que este problema suceda por estas situaciones, por estas causas. O las motivaciones de estas personas son estas. O sea, te da un supuesto. Te da una idea, una inferencia. A partir del problema que tú le has presentado. No se posiciona ante el problema ni a favor ni en contra. Si no, se posiciona frente al problema para entenderlo desde determinadas ciertas características, ciertas acciones que suceden en ese problema. Hay consecuencias en ese problema, causas de ese problema, resultados del problema. Que es muy diferente el razonamiento al pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico sí se posiciona a favor o en contra de esa situación que le presentas. Da, opina. Opina. Desde mi punto de vista, ya está pensamiento crítico. Yo no estoy de acuerdo, pensamiento crítico. Cuando él se posiciona a favor o en contra. Cuando él sí hace un análisis de personal, en la cual él sí, de una u otra manera, se presenta como una opinión personal. Eso es diferente. Cuando yo describo unas características que posiblemente acontecen en ese problema, eso es razonamiento. Pero cuando yo me posiciono frente al problema, a favor o en contra, o opino, ese es pensamiento crítico. ¿Y cuándo es creatividad? Cuando yo, de una u otra manera, pues propongo algo. Doy una nueva idea, novedosa, auténtica por parte del niño. Que involucre su imaginación. Que involucre su propuesta de solución. Esa es creatividad. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, no es los tres en una clase. No necesariamente. Podemos desarrollar uno. Podemos desarrollar dos. Podemos desarrollar tres. Yo siempre recomiendo, muy fácil, desarrollar el razonamiento al inicio. ¿Por qué? Porque yo problematizo y busco que ellos busquen características del problema. Bien fácil. Yo trabajo el razonamiento fácil, fácil, con preguntas que involucren el razonamiento del niño. Es fácil. Por eso que yo puedo, fácilmente el razonamiento se puede trabajar. Es el más propicio. La creatividad se puede trabajar en el proceso. El pensamiento crítico se puede terminar al final de la clase. Porque ahí lo voy a posicionar frente a lo que he logrado. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, desde su análisis, cuál es su punto de vista, cuál es su opinión. Ahí es pensamiento crítico, fácil. Entonces, yo siempre recomiendo, primero, trabajar el razonamiento. Si puedes trabajar creatividad, chévere. Si no, sigue trabajando el razonamiento. Y al final, posicionalo al niño. Después de que ya conoció el tema, ya conoció el problema, ya posicionalo. ¿Estás de acuerdo, no? Después de lo que hemos leído, analizado, estudiado, todas las cosas. Y ahí viene el pensamiento crítico. Entonces, vuelvo a repetir. Se puede trabajar los tres. Sí. Una buena propuesta se puede desarrollar. ¿Te puedo trabajar uno? Sí. ¿Te puedo trabajar dos combinados? Sí. No hay problema. Lo importante es que en las tres etapas de la clase, al inicio, al proceso y al cierre, se note que has trabajado pensamiento de orden superior. Si tú en tus tres etapas, en el inicio, en el proceso y en el cierre, has logrado que se desarrollen uno de ellos, los tres combinados, dos, ya dependiendo de cómo tú lo plantees, entonces llegas al nivel cuatro. Profesor, ¿y qué pasaría si solamente en una etapa, al inicio, desarrollo el razonamiento, después trabajo de forma lineal? Nivel tres. ¿Por qué rubrica te dice, si desarrollas en alguna etapa de tu proceso, razonamiento, creatividad? Nivel tres. Profesor, ¿qué pasaría si son dos? Nivel tres. Porque te dice, para nivel cuatro, tiene que ser uno, dos y tres. Profesor, ¿qué pasaría si yo intento, bueno, llevo unas buenas cositas, buenas propuestas, buenas preguntas, pero la verdad, la verdad, profesor, yo no los puedo manejar, ese proceso. No tengo esa capacidad, porque para desarrollar ese razonamiento, creatividad, y pensamiento, no solamente tener que conocer qué es razonamiento, qué es creatividad, conocer algunas estrategias, sino también tienes que tener habilidad para lograr que razonen, que creen y pensamiento crítico, que se posicionen. Profesor, yo tenía una pregunta hermosísima, profesor, la lancé y nadie me contestaba. Y no busqué, no sé, contextualizar la característica del niño y no pude buscar un proceso dialógico con mi niño. Eh, profesor, me falta más habilidad. Sí, nivel dos. Lo intenta, pero no lo logra. Así, profesor, sí. O sea, tú tienes que intentarlo y lograrlo. Que se note que los niños están razonando, que se note que los niños están creando, que no tienen ni el tanque, que se generan un posicionamiento crítico. Eso es importante. En tal sentido, en otra manera, tienes que, si no lo logras, dos, nivel dos. O sea, si hago todo lineal, nivel uno, es desaprobado. Por lo general, estas rúbricas siempre, los niveles son muy bajos, llegan al dos, o al uno. Muy poco, llegan al tres, no al cuatro. Porque para eso se necesita también habilidad para poder promover este razonamiento, creatividad. O sea, hay que saber hacer preguntas. Cuando yo estoy haciendo razonamiento, pues yo hago una pregunta importante que la tengo en mi ficha de trabajo, o en mi sesión de clase, cuando al momento que me van a monitorear, o doy mi examen para el nombramiento. Entonces, la pregunta es potentísima, porque el profesor Enrique me asesoraba, pues le gustan esas cositas, el profesor Enrique, bien chévere. Me dijo, ¿sabes qué? Hasta esta pregunta. Pero ojo, acuérdate que esa pregunta es base. Recuerda que tú tienes que acoger las ideas de tus compañeros para repreguntar constantemente y seguir promoviendo el razonamiento. No te van a validar si solamente haces una pregunta y ellos responden. No, ese es razonamiento. El razonamiento se basa un poco en la mayéutica. Pregunta, repregunta, repregunta, repregunta. O por lo menos esa pregunta lanzas a uno, lanzas a otro, lanzas a otro, porque de repente utilizas la pregunta pedagógica, que es una estrategia muy importante. Pero a los jurados les gusta la mayéutica, ¿no? Que pregunte, repregunte, repregunte, repregunte. Ellos también piensan que solamente con eso se hace razonamiento. Pero si ahora es una buena pregunta, le lanzo a uno, le lanzo al otro, le lanzo al otro. Y todos los niños comienzan a generar sus hipótesis, sus inferencias, sus análisis interesantes del problema que le presento o la situación que le presento. Entonces, sí, te van a validar. La más sencilla es la pregunta pedagógica. Busca una buena pregunta, le lanzo, le lanzo. Pero a los jurados les gusta que hagan la mayéutica. Pregunta y repregunta, pregunta y repregunta. Y entonces para eso tienes que tener habilidad, porque es más potente, más fuerte. De todas maneras, importante que tú desarrolles este proceso. Luego tenemos la rubrica número tres. Recuerda que estamos siendo sintéticos, por favor. Porque esto es para varias clases. Pero necesito yo ser concreto porque vamos a ir de frente a la sesión. Pero primero, ¿cómo va a hacer esto? Y la otra sí es importantísima. No evalúa el progreso. La famosa retroalimentación que siempre a veces nos falta fortalecer. Primero, tú tienes que monitorear la clase. ¿De cuántas formas se monitorea la clase? Tu clase, tus alumnos, de varias formas. Si yo estoy en un punto de la clase y estoy mirando, me estudiando cuando no estoy participando. ¿Es una forma de monitorear? Claro. Es una forma de monitorear. ¿No? Entonces, yo estoy. Otra forma de monitorear es cuando yo me acerco a los grupos. Me siento a los grupos para que de otra manera conversar con ellos, cómo va su avance. Si están logrando la actividad, la acción que te lo has presentado, es importante. Te acercas a ellos. Es una segunda forma. La tercera forma, si invita a los estudiantes a que les muestre su trabajo. Por ejemplo, en matemática, muy sencillo. A ver, Carlitos, ¿me puede resolver el problema? Ya se ha avanzado. Sí, profesor. Voy a la pizarra. A ver, muy bien. A ver, Claudia, ya me has leído el texto. ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿Qué personaje resalta más en el texto? Carlita y Carlitas. Es otra forma de monitorear. Que los niños se están cumpliendo con la actividad o la acción, perdón, que desarrolla esa actividad. Eso es importante. Son monitoreos. Entonces, tú tienes que estar constantemente durante la clase mostrando que estás haciendo esto. No te van a contar tus 15 minutos, pero quieren verte eso constantemente. Entonces, ¿cuántas formas de monitoreo hay? Tres, estar mirándolos, atentos a sus respuestas, sus preguntas, atendiendo a eso, mirándolos, haciendo un ademán que estás escuchándolos. Otra forma es acercándoles al grupo o de repente acercándoles de forma individual cuando la acción es individual o la tarea es individual. Y la otra es cuando comprobando que los niños están demostrando que están avanzando en el aprendizaje. Es muy fácil. Eso no te va, siempre lo hacemos. No tienes por qué tener problemas ahí. Tienes que demostrar constantemente eso. No un ratito, sino constantemente eso. No te van a tomar el tiempo, pero muestra que sí lo estás haciendo. Y la otra importante actividad es la calidad de la retroalimentación. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo importante haces una retroalimentación? Normalmente, a veces estamos acostumbrados a decir, sí, no, muy bien, claro, excelente tu trabajo, ya cumpliste con tu tarea. ¿No? O a veces decimos, no, no es cuatro, es tres, suma bien. Entonces, le digo que está bien o le digo que está mal y también aparte le digo la respuesta, si en el caso estuviera mal. Entonces, eso se convierte en una retroalimentación de tipo elemental. Porque se me va a hacer sí en validar o negar lo que está logrando el niño y aparte darle la respuesta. Eso no se puede hacer. Lo otro es la retroalimentación de tipo descriptiva. Cuando le doy pautas, sin darle la respuesta de repente, no que de repente así, sin darle la respuesta, yo le voy dando pautas pequeñas para que él con esas pautas se vaya guiando y logre construir la actividad o la acción que tú le desarrollas. Pero algo importante, no le das la respuesta. Mira, ¿qué te parece si en el libro, coges el libro, revisa bien el texto en la página 18 que hemos conversado? Ahí hay una parte importante que te va a ayudar a desarrollar esta parte importante de la tarea. Entonces, ya le doy una pauta, ¿no es cierto? Ya le doy una pauta. No le dije, ¿sabes qué? La respuesta es esto, no le doy una pauta. Le digo, ahí, en el libro te vas a apoyar. Mira, aquí yo estoy viendo su trabajo, qué interesante. Y qué importante sería, de repente, el tamaño de letra. A ver, analicen su tamaño de letra. Busquen la forma. Será importante analizar el tamaño de letra que se presenten en su esquema, en su mapa. ¿Qué otros elementos le podríamos agregar a su esquema? A ver, aparte de eso, ¿qué le podríamos agregar? Pues ya los niños ya van dando pautas. ¿No? Disculpenme, obvio lo anterior, ¿ya? La idea sería, les recomiendo agregar otras imágenes. Algunas imágenes. ¿Qué imágenes, profesor? No sé. Usted. Disculpenme lo anterior, ¿ya? Porque lo anterior sí pertenece a otro proceso. Les recomiendo agregar algunas imágenes. Y a usted ver. Entonces, esas pautitas, sin dar respuestas, es una retroalimentación de tipo descriptiva. Y la otra, que es la fundamental, que te lleva al nivel cuatro, que se llama la retroalimentación de tipo por descubrimiento reflexiva, es mucho más potente. ¿Y cómo yo debo actuar, profesor? Actuar desde el punto de vista de la evidencia que me presenta el estudiante. Por ejemplo, yo le digo, estudiantes, ya leyeron la parte de la historia. ¿Y cuál creen que sea el personaje, mis queridos domantes? Ah, es Yaco, profesor del personaje. Yaco es el personaje, ¿sí? ¿Y por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué Yaco es el personaje? ¿Por qué? ¿Por qué lo han determinado? Uno dice, profesor, porque, este, ¿cómo se llama Yaco? Se aparece más en la historia. Ah, y el hecho de que porque Yaco pertenece más en la historia, le da el hecho de ser el personaje principal. ¿Qué características debe tener un personaje principal? Entonces los chicos comienzan a pensar, tiene que tener esto, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y la pregunta, ¿y Yaco tiene esas características? Sí, profesor. Entonces, ¿qué podemos definir? Que Yaco es el, profesor, Yaco es el personaje. Ah, muy bien. Vida como yo lo invito, de pregunta y repregunta, aquí se hizo obligado a la mayéutica, para que el niño vaya construyendo la respuesta final, o el estudiante vaya. Entonces lo voy conduciendo, una, una, una retroalimentación por descubrimiento, definitiva, si no lleva al niño con el pregunte a partir de lo que me va diciendo, pues realmente no se construye una propuesta de tipo, diríamos que, eh, eh, de tipo reflexión. Un ratito que están, es un sonidito que voy a, que, treinta segunditos, por favor. Disculpe, 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 que se pusieron así, y eso me distrae, y ustedes también. Señor, mil disculpas que tuve que editar, para que me escuchen que estamos un poquito lejos. Muy bien. Entonces, amigos, eso es una reflexión reflexiva, siempre partiendo de la idea del niño, y buscarlo a que el niño encuentre la respuesta, pero de manera, digamos que lo voy conduciendo para que reflexione del por qué la respuesta habría sí o no, de lo que él ha hecho. Entonces, es importante que aquí si haya una constante repregunta, eso lo conduce a la respuesta. Tengo que ayudarlo, y aquí es difícil. Por eso que la retroalimentación, por, por la retroalimentación, por, por descubrimiento reflexiva, es muy complicada, porque tengo que, en el acto, es la, la rúbrica más difícil, porque el profesor no planifica ninguna actividad para retroalimentar, sino parte del hecho del, de la situación del niño, o del adolescente. De lo que él ha hecho, para, a partir de eso, rapidito, lanzarle una pregunta, un contexto, que el niño te responda, acoger eso importante, y de una otra manera, conducirlo a que el mismo reflexione a cuál sería la respuesta adecuada. O la más pertinente. Esta es la rúbrica más difícil para mí. Tienes que tener mucha habilidad para poder repreguntar. Saber exactamente cuál es la dificultad, acogerse de esa dificultad y llevarlo a reflexionar al niño. Muy difícil. Entonces, y hay una, una retroalimentación que se llama la errónea, que es peligrosa, ¿no? Cuando yo, de repente, doy una retroalimentación equivocada, en vez de aclararle al niño y lo confundo, pues se considera una retroalimentación errónea. O de repente, cuando el niño me está pidiendo a mí que lo retroalimente, yo me hago el desentendido. Y eso lo nota el jurado, o eso lo nota el director cuando está monitoreando a su maestro. Entonces, no, mira, tuvo la oportunidad de retroalimentar y no lo hizo. O de repente retroalimentó mal la idea. Lo confundió más al niño. Le dijo un dato inexacto, un dato equivocado. Entonces, realmente allí ya sería un error. Un profesor puede, puede dar un dato inexacto, puede equivocar, ¿no? Como por ejemplo, mi profesor, ¿cuáles son las proteínas? ¿Qué alimentos son las proteínas, profesor? Ah, las proteínas, ¿cuáles no sabes las proteínas? No, profesor, quisiera saber. Por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, las habas, son proteínas, tienen mucha proteína. Ah, ya, profesor, estoy comiendo papita. Sí, 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 sí. Poc, ploc, ploc, ploc. Eso no es. Aunque hizo una retroalimentación elemental. Porque le está diciendo la respuesta, pero a la vez es errónea. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que el profesor, si no se corrige en el transcurso de la clase, y no hace, no aclara ese problema, pues se queda con errónea. Así hay hecho 10, 10 elementales. Así hay hecho 10 elementales. Entonces, en ese sentido, o 20 descriptivas, o 10 por descubrimiento. Si se queda con errónea, automáticamente le baja el nivel 1. ¿Cómo debo evitar eso? Yo dije, wow, me equivoqué. Chicos, 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 chicos. Me voy a entender. Chicos, 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 mil disculpas. Me he equivocado y pido mil disculpas. Es válido que pidas disculpas, pero vosotros no eres una persona perfecta. Tienes errores también, te cometes dificultades. Cuando Brian me preguntó qué alimentos contenían proteínas. ¿Y yo qué les dije? La papa, el camote, la yuca. A mí me sorprende. No, mil disculpas, chicos. Yo me he equivocado, ¿ya? Las papas, la camote, la proteína. No, tienen carbohidratos. ¿Quién tiene proteínas? Son las carnes, los pescados, la yema de huevo, la leche, etc. Ahí sí, por favor, mil disculpas. ¿Qué has hablado? Sí, sí, profesor. Yo me rascaba la cabeza. ¿Qué? ¿Qué eso? ¿Que la papa tiene proteína? Yo. ¿Pueso que estaba pensando, profesor? Discúlpeme. Sí, sí, sí. ¿Qué les digo? Pero se había confundido. Sí, profesor, no se había confundido. ¿Ya está claro? Clarísimo, profesor. Ya. Pasamos al siguiente punto. Excelente. Esa errónea se elimina. Y si tú has hecho una por descubrimiento, queda por descubrimiento. Eso es importante. En este tipo de retroalimentación, si hagas 20 elementales, basta que una descriptiva bien marcada, bien clara para nuestros jurados, para nuestro director, pues realmente va a servir para ustedes. Y lo llega a un nivel 13. Pero si hago 20 elementales, 5 descriptivas y una por descubrimiento, me quedo con la descubrimiento. Esta rúbrica es muy compleja. También para el evaluador, porque no sabe en qué momento tú te acercas al grupo y retroalimentas. Y eso no lo escucha el evaluador porque está a 5 metros, 6 metros, y tú estás hablando con estudiantes. Entonces, yo te sugiero que algo importante, que si tienes que estar frente a un director que está que te evalúa tu clase, o está que un jurado que va a entrar a un concurso de nombramiento, tú resaltes lo mejor que tienes en cada rúbrica. O sea, que demuestres que conoces las rúbricas. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, cuando yo me voy a un grupo y encuentro algo importante. Y yo le digo, ¿y cuál es el personaje? Yaco. ¿Y por qué Yaco? ¿Por qué aparece más en historia? ¿Y eso le da el derecho de ser el personaje principal? Sí, no. ¿Qué característica tiene un personaje principal? Esto, 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 esto. Y la pregunta, ¿yaco tiene eso? Sí, profesor. ¿Y usted determina? Profesor, claramente se determina que es el personaje principal. Interesante. Entonces, eso no me escuchó, no me escuchó el jurado. Entonces, yo digo, chicos, un ratito. Aquí, conversando con el grupo de Carlita, de Brian, de Paul, de Alberto, de Claudia. Algo interesante quisiera comentarles. Yo les pregunto a ellos, ¿y cuál es el personaje principal? Y ellos me responden, ¿qué me respondieron? Yaco. Y yo les digo, ¿por qué fue Yaco? Y ellos me responden, me respondieron, ¿qué? Porque pertenece a la, porque aparece mucho en la historia. Y yo les vuelvo a preguntar, y digo, ¿ese hecho que aparezca mucho en la historia del personaje principal? Y ellos me dicen, ¿dudaron? Y yo les vuelvo a preguntar, y les digo, ¿qué característica debe tener el personaje principal? Y ustedes, ¿qué me dirían? Ustedes, a ver, profesor, tiene esto, 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 esto. Y le pregunto a todos ustedes, ¿eso tiene Yaco? Claro, profesor. Entonces, ¿quién es el personaje principal? Yaco, profesor. Entonces, miren cómo resaltaron eso. Porque es una excelente retroalimentación de tipo de, por descubrimiento reflexiva. Eso, no te lo escuche el jurado, pero si tú eres muy hábil, entonces tú lo jalas de esto y lo transmite. Le estás diciendo al jurado, oye, escúchame, por favor, ponme cuatro. Porque eso es una hermosa retroalimentación. No se olviden de resaltar, al igual que cuando trabajo pensamiento creativo. Hoy día vamos a crear, hoy día vamos a desarrollar nuestro pensamiento creativo. Con esto estamos trabajando el pensamiento reflexivo. Vamos a trabajar el pensamiento crítico. Tienen que resaltarlo. El jurado a veces no sabe lo que estás haciendo. Pero si tú le dices, por si acaso, estoy trabajando eso. Por si acaso. En ese sentido, mis amigos, de una u otra manera, es importante que ustedes le resalten a ellos esa situación. Muy importante. Para diciéndole, oye, por si acaso, yo también sé de rubrica. También, también podría ser que si tú te equivocas, también una estrategia bonita que nos dice Rosa Razo, algo interesante. Dice, sí, sí, ¿qué dicen ustedes, pequeños? Pero no te quita, ojo, que tú te disculpes. Y que tú reconozcas que te equivocas. No te quita, por si acaso. Estamos pensando que el profesor no se equivoca. Mentiras, señores. El profesor también se equivoca. Y entendemos que el profesor también es una persona, una persona, este, una persona, diríamos que, este, humana, igual que el resto. O sea, eso es, a veces, no nos queremos colocar el cliché de pedir disculpas porque no, el profesor no lo puede hacer. Eso es un gran error. Tú estás que te juega tu pellejo de haber hecho una retroversión errónea. Y que si no la reconoces, no reconoces, puede ser que te dejen con esa errónea. Y realmente tú te equivoques. Ojo, si te equivocaste, lo mejor es que lo digas que te equivocaste. Lo mejor. ¿Ya? Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, ya vemos ahí. Entonces, lo ideal es evitar las erróneas. Si lo hago, reconozco que me equivoqué. Digo, ¿qué decirlo? Chico, chico, yo me equivoqué. Dije esto. Para que el dijeronado dijo, ah, está eliminando la errónea. Ojo, tienes hasta el último minuto de tu clase para reconocer que te equivocas. Y cambiarle la perspectiva del niño sobre esa idea que tenía. Y que realmente el niño no se vaya con una idea confundida. Tienes que retomentar en un momento de importuno. Porque si no, también se te considera como errónea. Profesor, pero tengo 20 alumnos. A 15 realmente y a 2 no. ¿Me van a sancionar por eso? No, pues, maestro. No es así. Pero si constantemente eludo de los estudiantes, eludo de los estudiantes, eludo de los estudiantes, para no arreglar, eso sí te van a sancionar como una retroalimentación errónea. Muy importante eso. ¿Ya? Esta es la más difícil. Yo recuerdo que siempre, cuando me dicen, profesor, ¿y qué puedo colocar para retroalimentar? ¿Cómo? ¿Qué vas a colocar acá? ¿Qué? Sí, alguna preguntita. No maestro o no maestra. La retroalimentación se da en el momento de que veas un error o una dificultad del niño. Eso, ahí tienes que ayudarlo a mejorar eso. No sabes qué va a pasar. Eso no se escribe. Eso no se anticipa. No por si acaso. Nada que por si acaso. Además, está colocar algo que en el fondo, estos estudiantes ni siquiera van a pasar por ese problema. De repente tienes otro problema. En función al problema que te presenta el niño. Esa dificultad sobre eso se trata el alimento. Es muy importante eso. Esta es la más difícil, amigos, con toda sinceridad. Pero tienes que tener, practicar y desarrollar la habilidad para poder responder a eso. La rubrica cuatro es propicio a un ambiente de respeto y proximidad. De hecho, ¿qué hacemos? Tenemos que ser respetuosos. Muy respetuosos. Muy afables. ¿Qué significa ser afable? Muy amable. De mucho carisma. De mucha conexión con la persona. ¿No? Sutil. Eso será afable. Entonces, tú tienes que ser, utilizar un lenguaje sencillo. Un lenguaje afectuoso, de respeto. Tu sonrisa tiene que estar ahí. No tienes que estar con la mirada toda feria. No, pero mi carácter me produjo tu carácter. Pero aquí quizá, aunque sea, póngate un poco de algo, no sé, de almidón en la cara. Hay que dejarle tus pómulos para que se venda tu sonrisa. Un poco de goma. No sé lo que haces. El paladrapo te colocas y lo tapas con un poco de base y de pintura y cambias tu sonrisa. No puede estar serio. No, que es mi carácter. No, que es. Olvídate. Que seas así. Que tengas carisma, en otras palabras. No, que seas amable. Que seas respetuosas. Que promuevas de una otra manera. Que se te note tu cuerpo, tu expresión. ¿No? Tu expresión. Puede ser, niña, si te pierdas los ojos. ¿No? Eso no es. Es amable. No ser afectuosa con los niños. Entonces, tienes que ser cálida. Tienes que ser respetuoso. No puedes estar llamándolo por sus apodos. O de repente, si alguien le dice un apodo y tú te rías. Ay, qué bonito. Bueno, pues no puedes hacer eso. No puedes validar la falta de respeto de otros estudiantes. Así es. Más bien, tienes que cortar un poquito la clase y, de otra manera, buscar la forma de hacerlo reflexionar qué tan importante es el respeto. No puedes permitir que algo que se discrimine, pues, en clase. Ni tú tampoco discriminar. Recuerdo que veíamos a un profesor y decía, vamos a ver nuestra clase, ya. Vamos en la dinámica. Ya, profesor. El equipo que pierde ingresa a su grupo a trabajar con Pablito. ¿Y quién es Pablito? El niño con problemas, ¿no? El niño que tiene dificultades de aprendizaje. El niño con necesidades diferentes. Es, o sea, Pablito es el castigo para el niño que pierde. Tremenda discriminación. Otra oportunidad, veíamos que un profesor, una niña toca, llega tarde y abre su... El profesor hace pasar y cuando comienza a entregar el material, le da la puente a ese profesor. Mi material, tú llegas tarde. Pum, discriminación total. Plo, ese es nivel uno. Desaprobado. Desaprueba todas las rúbricas y haces un acto así. Si le falta hacerse, lo discrimina de esa manera. Lo ofende, lo agrede. Eso es tremendamente. Desaprobado, ya. Ni siquiera te preocupes por seguir trabajando porque la rúbrica es bien clara. Esta rúbrica y las siguientes son rúbricas realmente muy, muy, muy tajantes. Son fáciles de desarrollar porque la mayoría de profesores aquí llega a cuatro, cuatro, cuatro. Son las rúbricas que más logran desarrollar porque siempre se cuida de tratar con respeto al estudiante. No discriminarlo, no ofenderlo, no agredirlo. No promover que... No validar que estén los niños en conflicto con otros. No. Tienes que actuar. No, pero tengo que dejar mi propósito. Déjalo porque es importante. También es su formación en niños, su formación de valores, de actitudes. También es parte formativa. Porque tú no puedes dejar... No, es que me malora mi clase, profesor. Y por eso le dices... No, pues. También es formación educarlos de esa manera. Entonces es importante que genere ese respeto entre ellos. No puedes validar una falta de respeto. Tú, bravo. Ajá. Ah, el hijo le dijo pelado. Ah, qué buena chapa. No, no está bien. No es así. Algo importante es que en cada momento que el niño participa, le valore su perspectiva, su punto de vista, su idea. Si te he equivocado. Entonces, interesante lo que dice Carlos. Buen punto. María, buen punto. Vale, vale, este, Claudia. Wow, lo que dijiste es, este, me parece asombroso tu propuesta, Josefina. Esa es perspectiva. Eh, qué buena respuesta, eh, a Berta. Qué buen punto de vista, eh, José. Eso es perspectiva. En toda pregunta que tú le lances. No vas a dar a cada rato. A todos no. Pero siempre, constantemente, resaltando esa perspectiva, ese punto de vista del niño, su, su propuesta. Esa es su perspectiva importante. Que tienes que siempre estar mirándolo de una u otra manera. Tiene que ser amable, cálido, ¿cierto? Tienes que, no tienes que poner, pues, todo serio. No, que así me he cargado, tu profesor. Es tu carácter, pues cámbialo. Este, este está que te evalúa. Esa cambia, tienes que sonreír. No se anda practicando desde ahorita. Aponte, piensa en chistes y aponte a sonreír, aunque sea imaginar la mente. ¿No? Hay situaciones en clase que a veces se van a dar. Profesor, quiero ir al baño. Eh, estás. Ya, es muy bien. ¿Necesito la gente? Sí, profesor. Vaya y regresa, por favor. ¿Te parece? Profesor, te quiero ir al baño, el otro. Eh, puedes esperar un ratito hasta que haga tu mañana. No, profesor, me orino. ¿Seguro? Ya, anda. Profesor, yo sí puedo esperar un ratito. Gracias. Ya, muy bien. Si un niño tiene ganas de orinar, amigos, conversen con él, si es que es urgente, si lo puede esperar. O que él lo quiere hacer rápido. Es importante. Si tú le niegas a un niño que no vaya al baño, si ese niño se orina, ven la clase. Blog. Blog para ti. Tienes que saber organizarlo, ¿no? De preferencia, cuando te van a evaluar, invita a los niños que vayan al baño. Antes de empezar, recomendarles que vayan al baño para que estén prestos. Pero si de alguna circunstancia se da una necesidad como esa, pues, caballero. Profesor, tengo sed, mucha sed. ¿Puedo tomar un poquito? Ya. Voy a tomar. Por favor, pero en orden. Profesor, me duele la barriga. Me tengo un poco de fiebre. Tienes que acercarte. Seguro que te vas a tomar de tu temperatura con mi mano. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Sí, profesor. Me siento mejor. Profesor, estoy triste porque mi mamá se hace para mi papá. A ver, muy bien. Tienes que ir. Vamos a conversar. Ya no te preocupes. Vamos a conversar mucho tiempo sobre eso. Vamos a ver qué soluciones damos. ¿Te parece que nos damos? Sí, continuamos. Sí, profesor. Gracias. Esa es empatía. Si es que se da. No lo provoquen, ¿no? Que el caminado, un chico está caminando con el habla y le ponen el pie para que se caiga. Porque, ay, que te caí, que pobrecito. Para que me valoren empatía. No. La empatía se evalúa siempre y cuando se dé. Si se da, tienes que actuar. Si no se da, no pasa nada. Pero si se da, tienes que demostrar que sí se da. Si tú logras desarrollar empatía, también es punto para ti. Entonces, si tú eres afectuoso, tienes buen trato, respetuoso, no discriminas, no ofendes, no agregas a los estudiantes. Eres afable con los niños, tienes trato cordial, amable. ¿No? Tienes un carisma. Esa es parte de ser afable. Ese carisma es con sonrisa. ¿Cómo estás? Tu voz es tueno. Entonces, parte de ser afable. Entonces, diríamos que es buen punto para ti. Y si es que se presenta alguna situación y que tienes que ser empático, pues tienes que ser empático. Es muy fácil esta rúbrica porque la mayor parte de la gente siempre logra cuatro. Y terminamos con la última rúbrica, que es la rúbrica número cinco. Es cómo regulo positivamente al estudiante. Qué comportamiento. Para eso significa que vos utilizas ciertos mecanismos. ¿Qué tipo de mecanismos yo utilizo? Lo ideal es que utilices mecanismos de formativos. Uno de los mecanismos formativos siempre es, por ejemplo, la norma de convivencia. Es siempre vamos a desarrollar. ¿No? Las normas de convivencia es importante. Por eso, ¿en qué momento se trabajan las normas en mi clase? Al inicio de la clase. ¿No? En el inicio. Después de que has declarado el propósito. Después de que tú has dicho por qué es importante el propósito. Ya le dice. Entonces, para lograr este propósito importante, que usted dice que es importante, tenemos que establecer ciertas normas de convivencia. Profesor, es acuerdos, es normas. Ya vamos a ir peleando si es acuerdos. No, que es acuerdos que a mí me dijeron que era acuerdos en tal capacitación. No, la norma, la ley dice, la normatividad del documento. Los documentos que nos da el ministerio dicen normas de convivencia. Normas institucionales y normas de aula. Sí, pero que para eso tiene que hacerse acuerdos. Sí, pero tiene que hacerse acuerdos. Fíjense en un acuerdo para cuál van a quedar. Sí, es verdad eso. Pero no nos peleemos por eso. Si son normas y no acuerdos. La ley dice, los documentos dicen normas de convivencia. Ya, y vamos a discutir por eso, que eso no es relevante. Lo importante es cómo lo de trabajo. ¿En qué momento lo trabaja? Por lo general, yo les recomiendo, lleven sus propias normas. Unas tres, cuatro que estén ligadas al aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Y socialicenlo con los niños. Y digan si están bien, si agregamos otras, si lo agregan otras. Excelente, escríbanla ahí. Importante. Es un mecanismo informativo. Uno de los mecanismos informativos es establecer las normas de convivencia. Eso es importante. Yo les digo, no se traigan de frente. Ahí está la norma, ¡plac! No, socialicen. Porque en cierto momento, cuando el estudiante no cumple esas normas, tú le dices, ¿y qué hemos conversado? Sobre nuestra norma de convivencia. ¿Qué tenemos trabajando? Estamos cumpliendo la acción. Eso es lo importante que, si lo resaltes. Si los niños están trabajando bien, entonces tú lo resaltas, le dices, muy bien, veo que están cumpliendo con las normas de convivencia. Es un mecanismo, resaltá lo que están haciendo bien. Veo que este grupo está trabajando maravillas y está desarrollando un comportamiento adecuado que ayuda a su trabajo. Felicito al grupo número uno. Felicito a Carlitos que está demostrando un comportamiento muy ejemplar. Qué bueno. Es un mecanismo formativo. Vos sos bonitas. ¿No? Mecanismos externos, ¿cuáles son? Son los condicionantes. Veíamos al inicio cuando estaban las profesoras de inicial, estaban preparándose para su examen y unas profesoras me decían, profesor Enrique, por favor, venga a vernos en mi clase, quiero que me evalúe, que me diga lo que todo me diga, profesor, porque yo seré evaluada por apoyo. Ya le digo, maestra. ¿No? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía si este profesor agarraba la campanita? Tic, 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 tic. ¿No? O sea, que los chicos se callaban. O sea, igual que el condicionamiento clásico, porque no es operante, el acondicionamiento clásico de Pablo. O sea, le ponen la carne, le da la campanita y el perro comienza a babear, ¿no? Con el mismo clásico de Pablo. Igualito. A veces, a veces colocamos el cuadrito. A ver, ¿qué grupo hace mejor trabajo? Una estrellita. Este grupo, un punto más. Es un condicionamiento. Ah, por si acaso, el que logra esto, que se comporta bien, pues va a tener una estrellita en su cabecita. Una carita feliz. Es un condicionamiento. Entonces, todos esos condicionamientos que generan el comportamiento del estudiante son mecanismos externos. Que no son malos, pero son externos. Eso me baja puntos. ¿No? Me baja puntos importantes. Y luego vienen los mecanismos de maltrato. Cuando, por ejemplo, le digo, si se siguen portando mal, ya no hay recreo. Si se siguen portando mal, no va a haber lonchera. Es un mecanismo de maltrato. Mira, es muy sencillo. A veces hay profesores que dicen, ¡ay, ay, ay! Te portaste mal, fue de mi clase. Yo he visto profesores que, estando en mi ministerio, visitando su clase, lo han votado a los alumnos de la clase. ¡Wow! Ese, salía el de mi ministerio, quería ahorcarlo, quería denunciarlo. Y el director, llamaron al profesor y todavía muy, 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 este, cercamente. Pero se porta mal, pues, no me deja trabajar. ¿Cómo quiere que trabaje un alumno así? A lo mejor sucio es sacar la clase. No, señores. Es un mecanismo de maltrato. Te portaste mal. Ven pa' acá. Oreja, 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 oreja. Y comienzo a jalarle la oreja. Oreja, oreja. Pati, pati, pati. Y le comienzo a jalarle apatía. O reglazo, ¿te acuerdan ustedes? En su época a mí me daban tocar todo reglazo. Yo era muy intranquilo. A ver, reglazo. Ponga la mano, ponga la mano, la mano, la mano. Bla, bla, bla. Con un mecanismo de maltrato. Entonces, este, yo recuerdo que cuando teníamos, este, yo tenía un padre todavía que nos enseñaba religión en primaria y pasaba por otro lado. Tercer mandamiento y nos agarra la apatía. No sabíamos. Nos jalaba la apatía. Mecanismo de maltrato. Si tú haces mecanismos formativos durante toda la clase, ningún mecanismo externo, pues llegas a nivel 4. Si haces mecanismos formativos y algunos mecanismos externos, diríamos que nivel 3. Si es puro mecanismo externo, nivel 2. Si es mecanismo de maltrato, nivel 1. Y aparte está desaprobado. Porque está desaprobado porque realmente te lleva a nivel 1 y te has jalado todo. No puedes hacer eso. Ya te has jalado todo. Ya ni pidas este resultado. Porque ya te jalan en todas las rúbricas. Recordemos que la rúbrica 4 es fácil, pero es peligrosa. Porque si utilizas una discriminación, agredes, ofendes, nivel 1, desaprobado. Nivel 5. Si llegas a un maltrato, desaprobado. O si ya no te dan pase a que sigas. Y si eres nombrado, es un problema administrativo importante. Muy bien. Entonces mire, como base, ya son las 8 y creo que 18. Como base hemos dicho esto importante. Este, digamos que así, importante. Vamos a ver que. Ahora, ¿cómo haríamos una clase teniendo ya? De hecho, que ojo, por favor, son dos horitas que me dan. Yo este tema lo trabajo en un taller de por lo menos unos 5 días. Para implicarles paso a paso. Pero son dos horitas que me dan nuestros amigos del SUTE. Y ha sido concreto, pero necesitamos seguir trabajando. Ahora, ¿cómo hago una clase con esto, profesor? ¿Cómo sería una clase? Eso es lo que a mí me interesa.